Yo les decía a un grupo de caballeros que nos reunimos en la Escuela Bíblica el viernes, que cuando uno está en el Señor y sabe lo que tiene, y está en sintonía con el Espíritu, el mismo Espíritu Santo va dando unas claves, se utiliza mucho la palabra clave por ahí, pero son como, en las comunicaciones le llaman el cue, la clave. ¿De qué estoy hablando? Que el Espíritu Santo nos guía conforme, no solamente a nuestra necesidad, sino conforme a nuestras peticiones. Para hacerlas viables y reales. Ejemplo. Usted puede estar orando. Por una persona. Y esa persona usted ve cada día que las circunstancias, en lugar de acercarlo, como que lo alejan más. Ahí entra un proceso de intercesión, pero entra un proceso de comunión con el Espíritu, para que le dé la clave, para que le dé la llave en la mano para usted poder entrar, porque en algún momento dado, esa persona va a estar vulnerable. Va a estar como, como el ave que tiene hambre, y usted tiene el alimento en la mano y viene a comer. Para evangelizar, se piensa en grandes campañas. El mejor medio de evangelizar, ¿sabe quién es? Usted. Usted. Nosotros. Nosotros sabemos quién tiene la necesidad. ¿Cuál necesidad tiene? Aparte de recibir. Y a veces serán circunstancias bien adversas en nuestro entorno. Y a veces pasamos, como el pueblo de Israel, a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Más los que les recibieron, aquellos que les recibieron, les dio potencia de ser llamados hijos de Dios. Dios, pueblo, estén pendientes de la clave. Y nunca, 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 se dé por vencido. Porque ya te dieron la corona, tú eres más que vencedor. Y sería arrojar aquello que te dio Dios el trofeo y encerrarlo. Hoy tenemos misiones. Primer domingo de julio. Comenzó el segundo semestre de este año. Se van corriendo bien. Si corren al tiempo de Dios. El Señor es dueño de los tiempos. Hay un sobrecito. Que posiblemente, yo no sé si lo sugiere, tuvieron la oportunidad, pero si no, levante la mano. Este es un sobre que dice mi ofrenda misionera. Usted puede levantar la mano si no la ha recibido, puede depositar su ofrenda, según sus posibilidades económicas y según lo que Dios ponga en su corazón. Y el Señor le va a compensar, va a ser usada sabiamente. Ahí, entre todas las turbulencias que hay en el mundo entero, hay un país que sonó mucho esta semana. En Turquía, ustedes saben lo que ocurrió en el aeropuerto, pero toda esa región está bien turbulenta. Salió eso por todos los medios, y todavía sigue saliendo. Lo que no salió por todos los medios, yo se lo voy a decir ahora. El día de Pentecostés en Turquía, ejecutaron 300 cristianos. Porque estaban celebrando Pentecostés, como el mundo entero celebraba Pentecostés la cristiandad. ¿Verdad que usted no se enteró de eso? Porque salen las cosas que dan noticias. Y CNN se para allí, a dar, y todos los medios. Amados, hay una iglesia perseguida. Hay un site. Hay una aplicación que usted puede bajar. Es naturalmente gratis. En internet se llama Voice of Mártires. La Voz de los Mártires. Y todos los días, te van bajando dos o tres, te van indicando testimonios y personas o grupos perseguidos, ejecutados en diferentes partes del mundo. Y en esta semana salió una noticia que la dan en video, en ese site. Un jovencito de la India, joven, como de unos 20 y pico de años, estaba, le, se ve con las escrituras abiertas, hablándole a otros jóvenes. Y llegó la policía. Le empezaron a bofetear. Y luego, lo hubo unas turbas. Y al muchacho le desfiguraron el rostro. Y luego lo tumbaron, le dieron, se lo llevaron y lucharon en una cueva vivo. Y el que era el policía, que había iniciado la agresión, cuando llegó a la casa, estaba bien triste. Y le dijo a su esposa, y la esposa dice, ve, búscalo. Y él, con reticencia, pero lo fue, lo buscó y todavía estaba vivo el muchacho. Se lo llevó para su casa. Lo curaron. Y hoy, ese muchacho está pastoreando ese grupo. Y ese hombre se convirtió. ¿Ven? De eso estamos hablando, querido. Por eso estamos en la zona cómoda. Y tenemos el privilegio de tener, y a veces... Los que están saliendo de Siria, por ejemplo. Siria. Y de toda esa región. Los refugiados. Antes, tenían que ir muchos misioneros. Allá, a esa región. Ahora, ¿cómo están saliendo tantos refugiados? Dios nos lo está poniendo en la mano. Especialmente, a los países de Europa. Y ya se están formando congregaciones, de los que han salido, que la mayoría son musulmanes. Y están abrazando la fe. ¿Ven? El Espíritu Santo está trabajando. Nosotros vamos a ser nuestro. No perdamos terreno, queridos. Conquiste. Conquiste. Usted, Dios le ha dado la herramienta. Conquiste en el área que Dios le ha dado. Conquiste. El hermano, Ulfri de León llegó, ¿o no? Sí. Ok. Ok. Hoy. Fíjense que nosotros comenzamos. Hay, hay, hay como... Yo le llamo conato de avivamiento. Porque, avivamiento, avivamiento. Yo he visto algunas cosas. Y, pero, 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 conato de avivamiento. Y esto es cuestión de que el viernes, este viernes anterior, tuvimos todo ese término de oración, desde las seis de la mañana, hasta las doce de la noche, sirvió de estímulo. Para muchos, para mí también. Aquellos que necesitan estrategias, que yo creo que somos todos, porque, porque seamos, porque llevamos más tiempo o menos tiempo, no implica que no tengamos que adiestrarnos. Pues tenemos un recurso, hermano Ulfri, pase por aquí, pase por aquí, hermano León. El, hermano León, Dios lo ha capacitado, es un ministro ordenado, presidente de la Fraternidad Cristiana del Evangelio Completo en Puerto Rico. Y, este, este hombre, Dios lo envió aquí, yo no tengo la menor duda. ¿Para qué? Para asistir y ayudar al pueblo, cada uno con lo que tiene. Y hay unos talleres que se van a dar sobre evangelismo, y él le va a dar más información. Mano León. Gracias. Buenos días, muchas bendiciones. Mi nombre es Wilfredo León, mucha gente me conoce, yo creo que es más simple decirme Willy. Llevo asistiendo varios meses a la congregación, la cual me honra enormemente. Y estoy, la razón por la que estoy aquí hablándole y dirigiéndome a cada uno de ustedes en mi esta mañana, no piensen que le voy a tomar parte al pastor, para nada, lo voy a hacer bien breve, bien preciso. Es para hacerle una invitación, el día 12 de julio, a eso de las 7 y 30, me dicen que como buenos puertorriqueños tenemos la tendencia de allá, desde las 7 de la noche empezar a llegar, ¿verdad? Este, ¿estoy correcto o me equivoco? Yo creo que estoy correcto, ¿verdad que sí? Vamos a estar hablando del tema acerca de cómo ganar al mundo para Cristo. Cuando uno piensa en esta expresión, por lo general la tendencia más normal y común y la tendencia seguida es que nos viene a la mente estrategias. Y pensamos en lo que nos han enseñado, los que hemos estudiado economía, los que han estudiado aún así de filosofía, de historias, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos la tendencia de pensar en lo que tú y yo por lo general tenemos conocimiento y pensamos de forma lógica en que si vamos a ganar el mundo para Cristo, pensamos en recursos externos. ¿Y saben algo? Lo que siempre hemos dicho, lo hemos repetido, es que Dios, el mero hecho de que usted haya tenido la experiencia de pasar a Dios de aquí y meterlo en el corazón es la herramienta suficiente para realmente nosotros no empezar a hacer cosas grandes con el mundo, sino empezamos a hacer cosas más grandes cuando empezamos a hacerlas con la gente que está a nuestro alrededor. Y vamos a estar hablando acerca de tres grandes principios, que solamente se los digo para que le cree curiosidad, y no solamente usted se determine a utilizar un gran recurso que tenemos casi todos en la mano, que se llama un celular. En los celulares aparece algo que se llama calendario. Y usted ahora mismo lo puede anotar y decir, ese día 12, a las 7 y 30 de la noche, yo quiero aprender, ¿cómo es eso de ganar a otras personas para Cristo? Es posible. No, es que hoy en día la gente está difícil y va a descubrir que en realidad, en esencia, la persona más difícil para ser evangelizada es usted mismo. ¿Lo sabía? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Sí! Porque siempre estamos pensando en grandes imposibilidades de aquellas personas que nos rodean, que están duros de corazón, que no quieren escuchar, que, ¿saben algo? Mientras más difícil usted crea que están las personas a su alrededor, están pasando por grandes crisis y necesidades y solamente están esperando a alguien que tenga la disposición en su corazón de ponerse en las manos de Dios y contarle con su testimonio cómo Dios lo cambió a usted y la cambió a usted. La gente hoy en día, escuchar el Evangelio sí es tremendo, pero la gente está buscando a gente que vivan el Evangelio. No que lo digan, que lo vivan, que lo experimenten, que la gente vean esa alegría, esa emoción. ¿A cuántos de ustedes les encanta el dulce? ¿Lo amargo? ¿A nadie de ustedes? Pastor, ¿habrán desayunado hoy? Pero, ¿verdad? Hay una tendencia, el sabor produce algo en nuestro rostro. Cuando usted prueba algo deleitoso, algo que le encanta, que le fascina, ¿verdad que usted lo primero que busca es la manera de hacerle comunicar a la persona o que se lo regaló o que se lo compartió o la persona que está al lado de usted en la mesa y cuando prueba un delicioso cheesecake con fresas por encima y usted dice, ¡guau! La expresión nada más, la gente lo nota, es algo evidente, es algo que se nota. Pues así mismo es el Evangelio. La experiencia de tener a Dios en el corazón es una experiencia que no se dice, se demuestra. Y la gente lo ve en usted. Hay gente que son tan insípidas que uno dice, pero ¿qué tipo de producto es ese? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú vas a la iglesia? ¡Guau! ¿Saben algo? Los que saben de venta un tipo de producto así, ¿usted lo compraría? ¿Verdad que no? Pero algo que da gracia, algo que invita, algo que tiene sentido, que tiene valor, que le ofrece establecer una diferencia de algo que usted no tiene, perdón, de algo que usted tiene y que ellos no tienen. La gente quiere las cosas que realmente puedan satisfacer su corazón y puedan producir un cambio. Y termino con esto. Hace poco tiempo atrás, estaba en una cafetería, había llegado de jugar baloncetop, imagínense en hace cuánto tiempo, poco atrás. Y de repente me encuentro en esta única cafetería, unos jóvenes que estaban organizando, creo que era como una campaña evangelística, y lo más increíble era que estaban diciendo, y vamos a invitar a los jóvenes de tal iglesia, y a los jóvenes de tal iglesia, y a los jóvenes de tal iglesia. Y yo había entrado a esa cafetería para comprar una botella de agua y aquella conversación me llamó mucho la atención porque yo tenía entendido que las campañas evangelísticas se hacen para la gente que no tienen a Dios en el corazón. ¿Verdad que sí? Bueno, me equivoco. ¿Verdad? ¿No? Y esta gente seguía y continuaba y no, que mira, para, y vamos a invitar a la gente de la iglesia. Y yo no aguanté más. Y yo me le acerco y le digo, mira, disculpa, pero le puedo hacer un solo comentario. Y se me quedan así mirando y me dicen, sí, y yo le dije, ¿saben algo? Mientras más densa es la oscuridad, más luz hace falta. Y eso es lo que hace falta. Así que, por favor, julio 12, a las 7 y 30 de la noche, ¿cómo ganar al mundo para Cristo? Venga y sabrá cómo. Bendiciones. Vamos ahora, por esa actividad, por las misiones. Acuérdense, hoy énfasis, Turquía. Amén. Señor, gracias. porque este pueblo se pone de acuerdo. Aunque parezca lo contrario, en cada corazón arde una llama misionera, una llama de conquista, una llama que se convertirá en flama conforme conforme sea nuestra relación con el Espíritu Santo. Señor, gracias porque este pueblo aún tiene esperanza porque tú has depositado la confianza en la iglesia. ir por todo el mundo y predicarte este evangelio a toda criatura. ¿Cómo? ¿Cómo irán si no tiene quien le predique? Señor, nos comprometemos a publicar este evangelio por los medios que tú nos pongas a nuestro alcance y a nuestra disposición. Ayúdanos y danos el privilegio de este año traerte como ofrenda algún amigo, alguna amiga, algún familiar, aquel que está alejado. Señor, ayúdanos. Concédenos las estrategias. Danos la clave como tú se la diste a Juan el Bautista. Danos la clave, el Señor. En el nombre de Jesús presentamos a Turquía, Padre mío, esta gran nación milenaria, famosa, pero hoy está convulsa como está toda esa región. En el nombre de Jesús presentamos, Señor, aquellas familiares de las víctimas del ataque en el aeropuerto, aquellos que están recuperando, Señor, de esta masacre, Señor, que tú envíes allí hombres y mujeres valientes para que en esta en esta coyuntura, en esta coyuntura, puedan llevar luz en medio de tiniebla, paz en medio de confusión. Presentamos las familiares, Señor, de estos que fueron masacrados en Turquía el día de Pentecostés. Señor, permite que tú plantes allí tu presencia y tu paz. En el nombre de Jesús presentamos los misioneros, hombres, mujeres, jóvenes dedicados a ti, estas familias que han salido, Señor, al exilio, los refugiados, Señor, esas iglesias que se están formando en Europa, que la mayoría profesan la fe musulmana, pero hoy están confesando a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús provee los recursos, Padre mío, las estrategias necesarias. Padre, te presentamos a tu Hijo. Utilízalo el día 12. Señor, y muévanos, muévanos. Señor, que no seamos conformistas, que no digamos yo sé cómo evangelizar. Porque a veces sabiendo no lo hacemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, muévete pueblo para instruirse, Padre mío. Padre, gracias. en el nombre de Jesús. Amén. todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de Dios. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Me ha encantado en ti. ¡Pues caud 100 y 50! ¡Pues caud 100 y 50! ¡Gracias! 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 Es Jesucristo la fuente de paz en medio de la tribulación, en medio de todo esto que oímos en el mundo, cosas que están pasando, como que nos sacan un poquito de sitio, pero si confiamos en esa paz que da el Señor, seguiremos adelante. En Jesucristo, fuente de paz, en horas detrás de tempestad, allá en las almas, dulces horas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Reventor, que por nosotros hizo morir y de la gracia del Salvador. Siempre vivimos nuestro vivir, en nuestras luchas y en el dolor, en tristes obras de tentación. ¡Gracias! 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 Esa gracia hermosa es la que nos sostiene. ¡Gracias! En esa gracia hermosa nosotros podemos ir ante el trono, así mismo define la escritura de la gracia para hallar al oportuno socorro. Y por eso podemos presentar nuestras peticiones en esta mañana a una querida hermana que sale de viaje entre nosotros, hermana Blanca Rosa, por favor, si es tan amable, puede pasar al frente. Amén. Un diácono, por favor, que también pueda acompañarla. Y Juan Nieves me acompaña por aquí ahora por las peticiones. presentamos nuestras peticiones al Señor. Amén. Y nuestra fe es lo que creemos en el nombre del Señor. Oramos. Perdón. Por Blanquita Guzmán, que también está operada en las caderas. Oramos por Blanquita. Amén. Por Mayra. Por Lilianita. Por Lilianita. Por Lilianita. Por Lilianita.